Yo recuerdo de muy, muy, muy pequeña que mis padres me llevaban al cine, pues esto todavía de programa doble y tal, y me llevaron al cine a ver Isadora, de Karel Reis. Isadora. Es la historia de Isadora Duncan con Vanessa Redgrave. No era la primera vez que yo venía, veía a Vanessa Redgrave en una pantalla. Y recuerdo esa sensación de... Basta, basta de su billete. La siguiente. No sé, de transporte, ¿no? De... 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 de acuerdo. Yo te veía a tener, mi madre te veía a tener ocho años, y la primera secuencia de esa película es Isadora Duncan de niña, quemando la licencia de matrimonio de sus padres, ¿no? Y yo creo que a mí eso me marcó tanto que nunca me he casado, y cuando he estado a punto de casarme, me he echado para atrás porque hay algo ahí de Isadora que me quedó grabado, ¿no? Como en un patrón de... casarse bueno no es, porque aquella niña que mueve la licencia. Yo, Isadora Duncan, por la presente, al cumplir doce años, juro que me dedicaré a la búsqueda del arte y la belleza, y a una vida de soltera. Nunca me casaré. Nunca me doblegaré a ningún requerimiento que no sea el del arte y la belleza. Y para sellar mi juramento, me dispongo a quemar el certificado de matrimonio de mis padres.